...los cumpleaños de un pedazo de coro. No vino mi novia y nada más que vino, y nada más que vino, nada más que vino, nada más que vino. Bebé a su coro tan chiquitín, bebé a su coro tan vacilón, con su botellín, chinchín, vino peleón. Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos, pero a mí que más me da, si yo vivo del subsidio, del subsidio. Yo te pido en coche propia, pido en gente, experiencia, y te pido en cultura y pido en presencia. Yo ni tengo coche, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia, pero tengo un nado como la torre de preferencia. Bebé a su coro tan chiquitín, bebé a su coro tan vacilón, con su botellín, chinchín, vino peleón. Observarán ustedes en el tipo de estos chirigoteros coristas que van todos tocados. Tocados Y es tu lengua una lengüeta, y tú cojo una croqueta, chiquitita, chiquitita, tú has visto lo guapa que son las niñas del coromito. Ah, cuando te veo pasar con tus mallitas, la papa me se le rama. Tú, tus dientes y yo sonú, anunció de closeú, en medio de dos pobradas, flores. Ramillos de coliflores, que es la mujer gaditana, el amor de mis amigos. ¡Ay, cómo eres! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay, cómo eres! Su lindo brille con las mujeres, te reconozco que te tuve envidia, en la corrida va por mi mujer. Y la mujer fue una gran corrida, pero yo con arte, y a desafiarte, yo soy más valiente. La corrida esa, yo la hago a la inversa, yo voy a meterme, con seis mujeres, voy a meterme. Y tú verás como hay algún toro que viene a verme, primero que sí, y después que no, y luego a lo que no. Y al final verás, este verano tampoco me incomoda. Cuando unos padres escogen, un nombre para su hijo, y santifican su nombre, con un pedazo de bautismo. Van y le ponen cristians, pongamos por ejemplo. Celebran la eucaristia, pa' que le digan cristians, cuando salga del templo, es un hombre sagrado. Es cristian pa' cualquiera, así la han bautizado, y aunque es un poquito hortera, ese es un hombre en verdad. Y es muy triste pa' unos padres, y pa' unas madres, oír después. En vez de decirle cristians, coja y le digan, cabeza gay. Por favor no le pongáis, más nombres guays, a los chiquillos. Y de una vez se enteráis, de que aquí estamos en Cádiz, y todo el mundo se guía. ¡Vaquillo! Si tú supierras, es más violito, lo que los guiris piensan de ti. Si tú supierras, que hacía un ser, te imaginas, con el mundo por Monterra. Y una guitarra chocando, porrón con perra, porrón con perra. Se sabe que, por un hotel, pasó mi españolito. Porque en la habitación solo dejo, la habitación es español en la cama. Es un machote ideal, pero es más grande la fama que lo que debe agrandar. Y en la frontera hay, coces, chapao, y va al carrao. Todo el cambio, españolito, y esto es a ti. Aunque te sientas, más europeo, a ropa todavía le sirve de canciónteo. Llego a Cádiz City, me dirijo a la alcaldía, para ver a Carlos Díaz, pero algo no va bien, huele a Chanel. Sale Cherofila, me mira y me dice en plan vacila. Las costas han cambiado, soy la nueva Sheri del Pepe, natura de Santander. Y yo de Colorado, es decir, con ir al lado. Y aparece el guarda espalda, en plan Kevin Connick. Yo le saco mi revólver, y me pongo frente a él. Los de Mágico González, esos sí que eran córneos. No quiero hacerte daño, pero a mí en Cádiz me decían utilidad. Largo, mira que no engañe, oh, disparo con la pabucha de pañín. Dicen por aquí que ya las cosas iban bien, y que a Cádiz City yo nunca tuve que volver. Pero tengo cuentas, tantas cuentas que ajustar, que para no volver, me tendrían que matar. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. En Cádiz City yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, yo digo no, 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 no. ¡No! ¡No! Un día unos padres preocupados me dijeron que su niña nunca jugaba con muñeca. Les recomendé a un psicólogo muy bueno y al psicólogo fueron para hacerle una prueba que ha dicho el psicólogo que tiene cierto complejo de vivo y cierto ambiente Día del pene y una noche del rey invirtiendo las leyes cuando vio los regalos se fue con balón de rubis que la habían puesto al hermano sumo, 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 digo el padre joder niña y a la muñeca con lo que hará que ha tocado y pensó muy preocupado y esta tiene que entender si Martínez le canto a los caí yo canto livianas livianas de caí y por más que digas yo te puedo entender porque si a ti te gusta la fila a mí me gusta también en el norte los del norte tienen una condición que en el sur no la tenemos en el sur a los del sur puede ser que no importe la cosa un poco menos en el norte la miseria no se ve porque va dentro del hombre en el sur no hay más miseria que tener en el norte a los del norte en el norte mandan blanco con los corazones negros en el sur mandan los negros con los corazones blancos en el norte los del sur pasa un frío en el tren en la ciudad y en la gente en el norte sale el sol escondido el norte rico pero aburrido el sur es pobre pero caliente mientras el norte fabrica la bomba que tiran los criminales los criminales en el sur agua la fatiga tragan dos saliva con ferias y carnavales yo soy del bar río bendito del sur infinito de Andalucía de Andalucía donde la reina alegría a la de los corazones y cuando digo del sur capitano y armadú mirar el norte y luego paso por color rico y luego hay de ti si yo pudiera conquistar tu corazón con una lanza quemada conquistar tu corazón y tatuar en tu cadera mi reina de la reclama hay de ti si yo pudiera renegar de mis dioses y mis reyes para huir a algún país sin navidad y coronarnos los reyes que como Roma no hay hombre tiro al suelo mi corona para poner a tu nombre las siete colinas de Roma y decírtelo en la vida amor mío ojalá que fueses mi compañera que los bárbaros aquí no han podido que no hicieron tan mal atrevido mi Dios cristiano que lo impidiera y era su mi condena maldita melena que me enamora que me enamora y era su piel mi locura tan clara de tan pura carita de emperadora yo no te pido yo no te pido cristiana tu sa maritana boca bonita boca bonita pero con agua bendita lávame las tentaciones y si por quererte así en tu cruz debo morir pido a Júpiter y a Roma que no me perdone y si por qué no me perdoné levanten, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a ver de tontería. Venga, una, dos y tres, qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el país. Los andaluzes queremos volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terra teniente y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una alfada y a una bandilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo. Y aparece en el más ínfimo escadón de su estrella jerarquía, del servilismo mamón, de la marmota de Andalucía. Hola, hola. Yo sé que la gente piensa. Que los emis son caros. Mi vinore sinvergüenza. Merenudo y Grifota Unos niños de papá Que ahora quieren ir de guay Papá, 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 papá Voy por eso es lo que hay Mira si soy cara dura Que hasta abandoné la empresa Cuando vi que es la cultura La mayor de la riqueza Merenudo y sin embargo Aunque no sirva de nada Yo prefiero el pelo largo Que la cabeza rapada Y no me importa que me digan Que yo soy un viva la vida Porque vivo sin compromiso No me da vergüenza ninguna vida Tengo nada más que una Yo no creo en el paraíso Para mí es mucho más carota El que me acusa de Grifota Con la baba llena de whisky Soy lo que tú quieras que sea Pero sin vergüenza no soy Cuando veo en esta puerta humanidad Parto crímenes sin nombre De sinvergüenza ni hablar Me da vergüenza de ser Un hombre Un hombre Yo soy monárquico Como pueden imaginarse Y los del príncipe Don Felipe Pa' moquearse Déjate ya de tanto deporte Y tanta pamplina Aprende de tu hermana Y enróllate a una hundangarina El padre le dice al niño Deja el deporte Y piensa un poquito en los altares El niño le dice al padre Que va a liga Y se mete en el barco del manzanal Con sus trentas primaveras Un príncipe guapo y rico Y nada que no hay manera La verdad no me lo explico En vez de la letra y Madrid Me parece a mí que te gusta Kiko Come on baby Come on baby Princeso no va a ir rogando No haga la guerra Y haga el amor Y la llena Y la llena Y la llena No la princesa Una chelicota Que tiene algunos cambios Con gente que viene De la agrupación del Petra Son las que pintan en su frente Las cinco puntas de Guevara Y mujeres tan divinas Que al morir No te dejan ni rezar Y mujeres más profundas Que los clavos de mi tumba Y mujeres tan mujeres Que al nacer Lloran como una mujer Se ve mujeres sin nombre Sin patria ni carretera Sin patria ni carretera Mujer que son de cualquiera Que reniega de ser hombre Se ve mujeres graciosas Y de mujeres malas Y de mujeres malas Y de mujeres malas Que no va de la pena Ni siquiera nombrarla Se ve una piecita Que es la que más me quiere Que es la que más me quiere Y ella es mi madre del alma La reina bonita De las mujeres Será que mi barrio era morta Era un barrio de sofrío Donde te se quitan las ganas Será que mi madre era una cancha Y mi padre la colmo encima salía En el coro del lama Y como yo no sé vivir De esa manera Me fui del barrio Y me enrollé con los panteras La banda de los panteras Aquí está pa' vacilar Con su maldash y rigotera ¡Yeah! La banda de los panteras Aquí está pa' vacilar Con su maldash y rigotera ¡Yeah! Y no cambio mi libertad Vivo al borde de la ley Porque dentro de la ley Hay más borde que fuera Y aunque diga la sociedad Que yo llevo mala vida A un cara O yo vivo menos Que un capitán o cualquiera Y por erito del brinca Que me vacile Porque tengo los huevos Más gordo que Teofila Martínez Yo tengo mucha maldad Y si tú no eres un normal Y no sales en un toro o en una conflavía Es lo más parecido Quieres un gadita no más que ni estudia, ni trabaja, ni deja en Arcadi, ni ha ido nunca a Rocío. Ser gran hermano te parece la cortera, seguro que va a alucinar con los panteras. ¡Churín, churín, churín! ¡De vivir sin libertad! ¡Para pa pa pa, para pa pa! ¡Para pa pa pa, para pa pa! ¡Churín, churín, churín! ¡Yo tengo mucha marda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Carduelo! ¡Para pa, para pa, para pa, para! ¡La pantera! ¡La pantera! ¡La pantera de un pantera! ¡La de un pantera! ¡La de un pantera! ¡Tiene que ser un pantera! ¡Pero es mujer! ¡La pantera de un pantera! ¡Tiene que ser diferente! ¡Peligrosa libera el valiente! ¡Y que luche como él! ¡Que tenga cañen y sea entera como Dios manda! ¡Que ande sola por la calle y se sienta la primera compañera de mi banda! ¡Peligrosa libera el valiente! ¡La pantera! ¡Peligrosa libera el valiente! canatera. La pantera de un pantera, la pantera, la mujer, tiene que ser bien nacida, pa' que cuando yo me muera, me siga dando la vía, me siga dando la vía. Y no le pido más bajamare, que su melena y su risa mora, y no le pido plata y altares, ni cosas brujas cautivadoras. Y no le pido su dulce piel es de pantera, y no le canto yo no quisiera quererte, y no le pido ni que me quiera, ni que apacigua ni fiera, que maldita sea mi suerte, solo le pido lo que pedía, que me dé la vía, que puede la muerte. Yo quisiera gobernar una ciudad como La Vuelta, y quisiera gobernarla porque para un gobernante es un chollo gobernar, una sociedad completa, por gente que no protesta, ni aunque se muera de hambre. Y de hambre no se muere, porque hay hombres y mujeres, con más arte que con dignidad. Y prefieren el chorreo, de chapuza y capicheo, y de la judita familiar. Y no tienen más conciencia, ni un carnet de preferencia, y el año entero carnaval. Y viva la careta, la más bonita y más coqueta, playa de los gaditanos. Donde con una toalla, un ticto y una caballa, ya tienen pa' todo el verano, y viva la alegría. Que aunque corten la bahía, nunca se cortan cabezas. Por eso va un gobernante, la dieta es tan importante, porque es de tanto en la gente, que si alguno consigue el relevo, aunque se toque los huevos, aquí se queda pa' siempre. Este año, hasta con punteaos. La papá, la papá, la papá, la papá, la papá. Yo tengo un amigo que es más feo que un dolo, y con su carita imperfeita. Ante el espejo, cuando se miró, hasta el espejo se daba la vuelta. Pero aunque es muy feo, como tiene dignidad, se fue dejando el pelo largo. Se tatuó con la espalda de atrás, se compró un móvil y le puso saldo. Y llamó a alguien, se fue con su novia, que era un piro de la calle Goya. Y le digo, por más que me veo, prefiero ser feo que ser gilipollas. Pa' lo mío yo pongo los medios, pa' lo tuyo no encuentro remedio. Y por más que esa gente se esfuerce a diario, salir a la calle con árbol y tronillo. Por el deseo de ser gilipollas, no dejan de serlo, desde que han nacido. Y esta letra nos va a dedicar a José María Náñez, ni a Mariano Rajoy, ni a los que siguen votándole hoy. Ser gilipollas no es ser popular. De algún modo coinciden en todo, pero eso es por pura. ¡Casualidad! Cuando ahora me encuentro en la calle a un moro y a un negro, a un suraca, un rumano y a un chino, lo veo normal. Y aunque se pierda la raza hispana en el fondo, me alegro. Me confirma que España es una potencia mundial. De verdad que ellos son ilegales, pero no nos queremos. Ellos hacen trabajo que los españoles no hacemos. La verdad es que me siento importante con un cabrón lindo. Y el gano del acordeón que me pasa el platito. Y le echo un euro y le digo, tócame los pajaritos. Luego me viene el senegalés, contentarse de estos pirateados. El de la mercia y el del cigala, que no los venden ni regalados. Y por dos euros senegalés, yo le saco tres, le doy cinco pavos. Y con la puerta, algo ahí ni le digo, anda. Tanto ya para la palienta, otra cosa es lo de los signos. Yo con los signos no tengo nada, pero sanqueado con todos los locales de la avenida. Pregunto si tiene persia, mira al fondo la delicia y la sina pedida. Cago en los muertos, tú me has creído que me ha mangado la porquería que tiene aquí. Yo en verdad no soy racista, pero entiendo a esa cosí. Y no sé por qué nos quedamos. No es más violencia siquiera, ni robamos ni atracamos. Ahora los únicos ladrones que trabajan por derecho Son los rumanos y los moros que atraviesan el estrello Pero no que no dio gusto que estén hasta la bandera Todas las cárceles de España, ni nada de gente extrajera Mientras los españoles, mientras los españoles se quedan afuera A todos los sinvergüenzas que tenemos aquí Y la cárcel de la gente de otro país, mientras los españoles Mientras los españoles se quedan afuera Fue un concierto a Puerto Real, no te digo nada ¿Sabes lo que te digo? No te digo nada El concierto yo no sé ni de quién era ¿De quién era? ¿De quién era? El concierto con su muerto El concierto era lo de menos Pero estuvo bueno, lo llevamos de todo Trippi, wiki, porro de todo Y no lo metimos dos Lo he hecho un pato, entre dos Flipamos un mazo Y coimos un morazo ¡Qué guay piche! Pierde la puerta, eh Pierde la puerta Proseguo ¿Sabes lo que te digo? Proseguo Vaya mierda de juventud Y al final Ni vimos concierto, ni vimos nada Pero flipamos un mazo Y coimos un morazo ¡Qué guay piche! ¡Puay que me enamoré Que me está huyendo el canario! El sábado fui con Sonia A la playa la Vistoria Y de crema de zanahoria se puso a pringar Y mírame y no me toque Y yo con un carajote Mirando la fla que dije ¡Deje de quillar! Ella se tumbó en la maca Y yo me metí en el traca Y traca, 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 traca Y como estaba aburrido Y había unos amigos míos Y yo, ¡ay, ole, oh, alo! Nosotros nos entendemos Sobre la jose nos vemos En la barbacoa de Santa María del Mar Y con tanto casionteo Y el ambiente del trofeo En la barbacoa nada más que nos dio por cantar ¡Ay! Rosa Hay dinero de esta Rosita De mi habit La más hermosa, grande y primo Tejilla Antonio Martín Si tú nunca querías, yo, Artín Y... Barrio Hay un trabajo, Martín Y tú en mi barrio Tejilla Martí de Árez Si en mi barrio no hay animales Y es que ese barquito Es tan pinturero Que le da un besito la ola del mar Es que ya pago algo Si a ti te daba miedo el agua Tengo otra visita y cabalando en mi caballo Y lo encuentro a marcamiento Y dejo al caballo en pobre fila Un momento Voy a comprarle a mi caballo El caballo El casero y los caballos andaluces Cada vez que aprende a reliciar Y cuando vuelvo No encuentro el caballo Se lo han llevado Hijos de puta Solo han dejado Dos cagarrotas Mi caballo Mi caballo No creo que la lúa Haga hecho Ni que estuviéramos en carnaval Además aquí los guardias no hacen eso Porque ellos también son animales Seguro que se ha ido Seguro que se ha ido por su cuenta Últimamente está como una cabra No crea la movida que se pega Que a la hora que se queda Por la cuadra Hubo un tiempo en que creía Y no estaba equivocado Que este mundo cambiaría Y mira si el mundo ha cambiado Hubo un tiempo en que soñaba La revolución del pueblo Pero el pueblo no ha hecho nada Y lo han hecho los gobiernos Han creado un mundo ciego Conformista y solidario Y ni antes éramos tan hippies Y ahora somos lo contrario Han querido convencernos Con falsas comodidades Yo me cago en los gobiernos Y en su puñetera madre Cada vez más policía Cada vez ley es más dura Ni se presta, ni se espía Ni se bebe, ni se espuma Pero calla cada gente Con mundiales y otros cuentos Y en los que de diario miente Hasta los hombres del tiempo Y lo ven es hoy día Cuando cumplen 20 años Recién las compradillas Los campinos y los caños Han perdido la esperanza Han perdido los cojones Y ya no salen de sus casas Más que pa' los cotidiones Ya ni obreros ni estudiantes Andan únicos luchando Los políticos lo saben Y por eso siguen vacilando Si tantos millones de parados No lo ponen contra la cuerda Esta historia se ha acabado Y que se bañe el mundo a la mierda Esperanza de estos botas Pero al menos me he zampado Y con esta chiquita Y con esta chiquita que a cuchito me he quedado Pero antes de marchar No tenemos que despedirlo Porque si sigue guancarlo No volveremos lo mismo Yo tenía con mi viejo firmado un pasto Tú me das el dinero y yo me lo gasto Tenía un 2160 y sale Un BMW negro y un Mobileye Compraba en internet vestía Versace Y combatía el estrés jugando el squash Pero empezó a rondarme la paranoia De haberme convertido en un gilipollas Hasta que un día Harto le di a mi padre Mira no me espere pa' comer Porque esta noche vengo tarde Buen rollo colega Con los yesterleí Y al salir de la ciudad A donde la vista está Con mis lágrimas en el lagrimal Voy a echar de menos el carnaval Y a mi Cádiz Que es la tierra de la gracia y la sal Y al carnaval Le Cádiz Y además del carnaval Me acordaré del carnaval Si las cosas iban bien carnaval Si las cosas iban mal carnaval Dos cojones Que está cada día aquí Ay, que mamá Pues a mamá Va a morir Yo quería una novia yeye Una chica de mango Rubita de adiós Y una noche en un bar de la punta Liría a la presunta Y le dije que bailó Si tú eres la chica de mango Y yo también mango Vente conmigo Y mangámoslo Pero no conseguí acostumbrarme A su ambiente Su gente Su forma de hablar Super chuli Que guay Que brisa Te quito una pizza Y la pagas tú Ja, ja Ahora mismo Me cambio de ropa Y nos vamos De copas Jiji Ja, ja, ja Quieto, guán Quieto, guán O me quito del medio Termino como Forest Gump El que quiere una chica Ye, ye El que quiere una chica Ye, ye El que quiere una chica Ye, ye Obaje Oh, yeah Si a la comuna Quieres venir Escucha, escucha, escucha Lo que te voy a decir Siempre buen rollo Siempre sonriendo Que la vida son dos días Y uno está lloviendo A las doce Debes estar en la cama Pero no por la noche Che caraote por la mañana No pierdas el tiempo Bendiciendo la mesa Que se calienta la gamba Y se enfría la mesa Si alguien tiene rollo No te puedes negar Que esto es como Cádiz Que aquí hay que mamar Si tu viejo se enrolla Y te manda un talón Tú sabes Conmigo me mambo Y si eres de Cádiz De Cádiz capital No vayas a por culo Cantando carnaval Si a la comuna Quieres venir Escucha, escucha, escucha Lo que te voy a decir Aquí somos tan civilizados Como los animales Convivimos con ellos Y vamos a partes iguales Aquí están sin collares Ni caulas Saltando y brincando En total libertad Cuando viene mi suegra También le quitamos hermosa Muchas veces recuerdo La playa en aquellos domingos Cuando el sol se ponía Y las focas jugaban al bingo Fíjate si son guapos Mis perros de raza Canina, mis tichos y mis pollos Que en cuantito me ven vacilando Me dicen ¡Buen raya! Todos los hippies queremos saber Lo de la moneda única Cómo va a ser Cómo va a ser Cómo va a ser Por el que la coja pa' es Cuando llegan los días Señala hitos Hay muchos niños míos Que manden hippies Se viste hippies Se mete en tripies Y jura que soy hippie Porque es un fripi Lo hippie de temporada Ni son pío, ni son llupi Ni son hippie Ni son nave na Yo soy hippie Yo soy hippie Y vengo a tu catequesis A partir de la camisa Los zapatos y los jersey Yo soy hippie Y vengo a tu catequesis Por decirte que te salga Y no haga más el imbécil Yo creía que podíamos cambiar La sociedad Y fue tanta la fraternidad Que confundimos el 68 y el 69 Por más que llueve Más me tocan los huevos El siglo 2000 Y el rollo de esta sociedad O vamos a coernos al compás Don't cry for me Yesterday Te honro por vos Más ley Que con mi barba Y mi pelo largo Yo soy la envidia De todos los cargos La 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 Ya solo decir de corazón Que si alguno aquí se molestó Porque le ven por culo Yes the day Yes the day Yes the day Yeah, es mi ley Come on baby Con los diez de tres La 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 No sé si decir que volveré Porque este mamón puede coger Y cambiar de club otra vez Yes the day Yes the day Yes the day Yeah, es mi ley Come on baby Con los siete de tres La, 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 la...